Pues yo la verdad andaba vendiendo por ahí, andaba vendiendo camisetas, andaba vendiendo en el mercado y la verdad es que daba para poco. Quería aprender cosas nuevas, quería hacer algo en la vida la verdad. Mi día a día era cuidar de mi casa, de mis hijos. Hay gente que con tres meses haciendo el curso ya los han contratado, o sea que no sé por qué seamos gitanos, somos malos trabajando, somos muy buenos y la verdad que valemos para trabajar. Para mí, a ver, soy otra persona, ya no soy la misma, porque tener que levantarte cada mañana para venir a trabajar, pues a mí me ha cambiado la vida. Aprender trabajando opta por una combinación de formación teórica y práctica desde el principio al final del proceso. Está dirigido a jóvenes que tienen entre 18 y 30 años y en la mayoría de los casos no tienen experiencia laboral y un nivel formativo muy bajito. El programa dura seis meses y al final del programa todos han atravesado un itinerario formativo que les permite obtener competencias para trabajar en distintos perfiles profesionales dentro de las mismas empresas. Bueno, aprendí a trabajar en equipo, aprendí cómo se llevan unas comandas. Yo no sabía cómo se emplataba o cómo se colocaban los cubiertos, los vasos. Ya tenía algo de experiencia, pero con esto pues ahora tengo muchísima más experiencia y espero encontrar pronto un trabajo. Son tres meses en varios sectores y este es un mes en cada uno, pero aún así hay que seguir luchando. Estoy más o menos preparado porque ya llevo como casi seis meses haciéndome la formación y ya me veo algo preparado. En cocina no sabía, antes no sabía nada y gracias a este curso ahora puedo hacer hasta unas lentejas. Antes no sabía ni romper un huevo. Y en camarero me hicieron un contrato y gracias a Dios estoy agradecido con el secretariado y con este curso. Aprendí bastante, pero en todos los sectores, en cocina, en camarero de pisos. Les gusté, estuve un mes de práctica primero y luego les gusté. Y ahora estoy tres meses y hasta que dos quedas luego. Como quien dice, no sabía hacer una cama y ahora estoy haciendo camas a punta pala. Han realizado su formación práctica en siete hoteles de la ciudad y han atravesado tres perfiles profesionales dentro de cada uno de los hoteles. Preparación de habitaciones y espacios comunes, ayudantes de cocina y servicios de restauración y bar. Para mí me parece una labor que está muy bien. Nosotros como hotel, para mí sí supone un esfuerzo, evidentemente, porque además de tu trabajo tienes que formar a estas personas. Pero es una manera también de poder captar gente nueva para trabajar y que ellos tengan una oportunidad, por supuesto. ¿Te acuerdas de tu primer día cuando entraste por aquí? Uff. ¿Qué fue lo peor? Pues que tenía miedo a hacer las cosas mal, a meter un poco la pata en las comidas. Pero bueno, me fuisteis ayudando un montón todos, la verdad, muy bien. Me acuerdo que cuando empezaste, empezaste así medio torpecilla y al final… La verdad que sí. Al final que te iba a decir que ibas a hacer bizcochos, tarta de queso… Sí, sí. De la cocina no tengo nada malo que decir, la verdad. Del servicio de los camareros pues me encanta el trato con el cliente, aparte de con los compañeros de camareros. Es que me encantan, la verdad, los dos sectores me encantan. Estuvisteis una evolución muy buena porque te fuisteis adaptando tanto a los dos ambientes, ¿no? Tanto a cocina… Sí, la verdad. En el restaurante. En el principio, cocina entrasteis con muchos nervios, pero en el restaurante sí te vio mucho mejor, mucho más fuerte. Sí. Se nota que hablar con la gente te gusta muchísimo. Trata al público y además queda la gente súper encantada contigo. Ánimo a muchas empresas que acojan a alumnos en prácticas. Sé que a veces, y nos pasa a nosotros que hay momentos que es difícil estar con el alumno 24 horas explicándole las cosas, pero merece la pena porque la evolución es buena. Si no damos la oportunidad, al final ni hacemos ni buenos profesionales ni tenemos ni una gastronomía o un restaurante de calidad. Entonces, lo importante es apostar por el futuro siempre. Sabemos que hoy en día pues hay muchas necesidades de personal donde muchas veces no llega a la empresa privada, pues sí que ellos te echan una mano al mismo tiempo que van aprendiendo. Es un, como digo yo, un feedback, ¿no? Ellos al mismo tiempo pues aprenden y nosotros pues nos ayudan. Me cambió bastante porque yo antes no me imaginaba en una cocina. Y ahora yo me meto en una cocina y sé empezar. Tengo esa base para empezar. Y ahora cada vez iré tirando más para adelante. El proyecto de Aprendo Trabajando para mí ha sido muy bueno. Gracias a eso he conseguido mi primer trabajo y estoy muy contento. He crecido mucho como persona también, como profesional. Y cuando salga de esto yo creo que voy a sentar un poquito más la cabeza que me hacía falta. Supuso para mí este curso centrar un poco más la cabeza, aprender mucho y estar todos los días ahí trabajando. Supuso un cambio para bien para mí. Tengo un sueldo que me llega a casa todos los meses. Puedo permitirme comprarle algo a mis niños. Algo para mí. Porque el miedo que yo tenía, ese miedo, ya se me quitó. Y sé que puedo y que valgo para otro trabajo. Me di a dónde voy. Pues a sacar un local adelante o a sacar a camareros, a que aprendan. La verdad es que no tenía nada de idea. Pero ahora pues la verdad es que tengo cosas nuevas en mi mente y un futuro la verdad bastante agradable. Vienes con un concepto de casa, ya de casa o desde pequeño, de que esto es para mujeres y hacer las camas es para mujeres. Y fue lo más importante y lo que aprendí porque las chicas de aquí tuvieron trabajo un día muy cansadas. Y bueno, pues me dije yo a mí mismo, pues Jairo tienes que darte can y ayudarles para que a ellas les sea más fácil hoy. Y claro, y fue lo que hice. Fue algo de que yo me vi, de que la mente se me abrió y dije yo, pues esto no vale solo para mujeres. Para mí lo más importante es que ellos se sientan integrados con nosotros. Y ya está. Y que no noten ningún... Es que no tienen porqué. O sea, son personas como los demás. No... ¿Qué más da? Yo creo. Qué condición, ni qué raza, ni qué más da. Son personas súper educadas. Yo creo que se han integrado bien. Han evolucionado dentro de lo posible en cada uno de los sectores en los que han estado. Y la empresa yo creo que ha quedado súper contenta. Hay oportunidades. Hay oportunidades y un gitano puede también ser muy bueno trabajando, formándose, puede estudiar mucho y puede trabajar, la verdad. Si rebobinaras, volverías a hacer el proyecto. Sí, lo volvería a hacer. Sin duda. Porque gracias a ese proyecto me ha abierto puertas para mí. Gracias. 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 Gracias.